Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un bueñeco regalo que si le das un liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, bu, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Y puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga a tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que se le da su liberón No llora, no llora Que me libre de una canción que todos vamos a cantar Ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bum, 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 bum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, bum, bum, bum Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico ¡Suscríbete al canal!